Son la vida los animalitos, Marcelo. Está medio tristongo, mi amigo. ¿Cómo se llama? Uy, este se llama Tontón. Tontón. ¿Por qué ese nombre? No le puse yo. Qué buenita. No le puse yo. ¿Qué le puse? Estos acá, la gente del canal. Bueno, Mercedes Dabul, titular de Tucumán Mascotas. Bienvenida, Mercedes. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Tontón y bonito. ¿Y usted, Iván? ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien acá, con Satanás? Con nombre, Tontón y Satanás. Nunca le pide nombre para los sobrinos. Ahí está. Kelly, están con sueño, están llenitos los changos estos, ¿no? Este día, este día se presta para dormir, se presta. Es el clima, Marcelo. Excelente. Los proyectos están para que se lleven a su casa. Pueden llevarlos, venir a buscarlos ahora mismo aquí, en Avenida Conquija 729, en Canal 10, o el próximo viernes, por supuesto, cuando esté el tráiler de Tucumán Mascotas. Operativo especial, día viernes 26, tráiler de cirugía, castración, desparasitación, vacunación, registro único de mascotas, todas las prestaciones del programa aquí en los jardines del canal. Bien. ¿Qué pasa cuando tiene la nariz fría, viste? ¿Está bien la nariz fría? Ahí es donde se detecta la temperatura. Sí, nos puede dar un parámetro para saber cómo está el animalito, de temperatura, a veces puede estar un poco más húmeda, a veces también nos demuestra ciertos tipos de cuadros respiratorios, así que sí, nos ayuda bastante como parámetro de salud del animalito. Claro. Cuando tiene caliente la nariz, el hocico, es que está con fiebre, ¿verdad? ¿O no? Ahí se envidia también la temperatura. Es un parámetro, mayormente la nota es más seca, ¿sí? Claro. Pero bueno, siempre es mejor usar el termómetro, es lo más seguro. Nos mostremos acá a estos animalitos porque son una ternura, son especiales para que los lleves y los puedas tener con tus chicos. Mira este. ¿Sabes qué, Marce? Son increíbles, tienen un carácter bárbaro. Acá nosotros compartimos, bueno, todos los martes y los chicos del canal saben que tienen un carácter genial, especial para cualquier familia que los adopte, que venga a buscarlos, se llevan re bien con niños, hemos tenido oportunidad de verlos interactuar con todas las personas, los invitados que tienen en los programas, así que son divinos. Excelente. Los invitamos, cualquier familia van a ser unas excelentes mascotas, compañeros, los invitamos, los invitamos, la verdad. Ah, aparte, mirá, están durmiendo de día porque cuidan de noche. Totalmente, totalmente. Bueno, están bien alimentados, están con todas las vacunas, Iván. Sí, 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 y estamos también con el programa con un compromiso de vacunación con ellos. Perfecto, así que podés venir a buscarlos hoy mismo, si querés, a Canal 10, aquí a Avenida Conquinsa 729, y recordemos que el próximo viernes, Tucumán, Mascotas, oye, ¿qué me le pasa a la patita? ¿Estás bien vos? Se golpeó jugando con el hermanito. Ah, se golpeó con la patita. Así que sí, acá con cuidadito. Ah, con mucho cuillo moviendo de la pata, pobre. Sí, ahora está en el tratamiento que lo estamos observando ahí. Perfecto, pero mira, son buenísimos, son divinos los dos, y están listos para que vos te los lleves a tu casa. Vení hoy a Canal 10 o directamente podés llegarte el viernes. Están los perros todo el día acá en el canal, ¿no? Hoy, mañana, el jueves o el viernes mismo con el trailer de Tucumán, Mascotas, que el viernes tenemos todos los servicios totalmente gratuitos en los jardines de Canal 10. Así es, y también un adicional, a ver, como primicia, la familia que venga a buscar estos animalitos también se va de regalo con alimento. Ah, muy bien. Sí, se van con servicios también veterinarios a cargo del programa, controles diarios. Así que, por favor, ellos necesitan un hogar. Los invitamos nuevamente a cualquier familia que se acerque a conocerlos. Bueno, mañana, como decís vos, Marcelo, en el operativo especial, miren esas caritas. Necesitan urgente un hogar para estas dos ternuritas. Es más, claro, son tan tiernos, están cansaditos porque, aparte, el día los lleva también a eso, pero están alimentados, están muy bien y se nota que son lindos animales, ¿no? Crecen un poco más, ¿no? No, pero van a ser animales de porte mediano, así que divinos, divinos para cualquier casa, cualquier familia. Excelente, ahí está Tucumán, Mascotas, te espera ahora todo el día en Canal 10, mañana, el jueves o el viernes, ya con el trailer en nuestros jardines. No te lo podés perder, trae tu mascota también al canal.